Funcionarios del gobierno, cuerpo diplomático e invitados especiales participaron en una recepción para celebrar el 74 aniversario de fundación de la República Popular China. Amigos y compatriotas, Nicaragua es un país importante del centro de América. Bajo la conducción del presidente comandante Daniel Orega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo, el gobierno y el pueblo nicaragüense se mantienen firmes en su defensa de la soberanía, la independencia y la dignidad del país, así como avanzan con pasos firmes en el camino hacia la superación de la pobreza y la construcción de una nación próspera. La parte china formula votos y está convencido de que el gobierno y el pueblo nicaragüense lograrán más éxitos nuevos de desarrollo. Fortalecer la amistad y la cooperación entre China y Nicaragua y elevar el nivel estratégico de las federaciones bilaterales concurre con los intereses fundamentales de los dos países y sus pueblos. Unidos todos en esta ruta de construcción del mejor futuro posible para nuestro país, para nuestro pueblo. Nuestro saludo al presidente Xi Jinping, al Partido Comunista Chino, a la Asamblea Nacional Popular de China en ocasión de conmemorar el Día Nacional de la República Popular China, este 74 aniversario de la República Popular China. Este es el saludo de nuestro valiente y glorioso pueblo, que tiene una fuerza invencible, que hemos luchado a lo largo de toda nuestra historia, al igual que el pueblo chino, contra el colonialismo, contra los imperialismos. Luchamos por nuestras tierras, por nuestras culturas, por nuestra identidad, por la paz. Nicaragua y China compartimos una gran historia de hermandad, cimentada en la relación histórica entre el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Partido Comunista de China. Y a partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, bajo el principio de una sola China, en diciembre del año 2021, hemos dado un vigoroso impulso a estos lazos de fraternidad. Ambas naciones han fortalecido sus lazos en áreas de cooperación, cultura, tecnología, salud y comercio.